¡Suscríbete al canal! Este viaje sin retorno, te juro no me va a matar ¿Cómo entender tus códigos, tus frases sin sentido, tus señales perdidas, tu silencio compartido? ¿Cómo olvidar todo tu amor? ¿Cómo olvidarme tu calor? Vamos, arriesgate, dilo de una vez ¿Cómo olvidar todo tu amor? ¿Cómo olvidarme tu calor? Vamos, arriesgate, dilo de una vez No calles más la verdad, me dejaste de admirar Tú sigues tan calmado, no lo puedes disimular Dilo de una vez, abre los ojos y mírame Estoy parada frente a ti La lluvia cae sobre mí ¿Cómo entender tus códigos, tus frases sin sentido, tus señales perdidas, tu silencio compartido? ¿Cómo olvidar todo tu amor? ¿Cómo olvidarme tu calor? Vamos, arriesgate, dilo de una vez ¿Cómo olvidar todo tu amor? ¿Cómo olvidarme tu calor? Vamos, arriesgate, dilo de una vez Vamos, arriesgate, dilo de una vez Y te paras frente a mí, sonríes como sin nada Y te paras frente a mí, sonríes como sin nada Me besas la mejilla, sin decir una palabra ¿Cómo olvidarte? Si estás presente siempre corazón en mí Tú tienes algo que decirme, cariño, dímelo ya ¿Cómo olvidarte? Si estás presente siempre corazón en mí Sé que no me amas, sé que no me quieres Y tú no puedes negármelo Olídate, si estás presente siempre corazón en mí No me digas que no me extrañas, tú quieres mi cuerpo en tu cama Bonito Pero qué bárbaro ¿Cómo olvidarte? Si yo te amo, te extraño Si tú estás sin mi cariño y yo estoy sin tu querer ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar todo tu amor? ¿Cómo olvidarme tu calor? Vamos, arriesgate Arriesgate ¡Arriesgate! 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 ¡Arriesgate!